Chucarro, bueno David, otro triunfazo en este equipo que en la Copa Argentina no se cansa de hacer historia. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque jugamos contra un equipo principalmente que es de primera división, con jugadores de mucha experiencia, jugadores de muy buen pie, de mucha trayectoria. Y bueno, nosotros con nuestra humildad, sacrificios, sabíamos que no éramos menos que ellos, así que salimos a jugar nuestro juego, eso es lo más importante, que jugamos a nuestra manera, lo que es Santermo, así que nada, muy contentos por el triunfo. Aparte un poco que respetaron la idea que tiene este equipo a lo largo que viene desarrollando, no solamente cuando fue en equipo de primera, sino también en el torneo, búsqueda por abajo, ocupar los espacios, hacer ampliar la cancha, y lo maniataron bien en un buen sentido a Banfield, porque no sufrió en casa. Sí, sí, la verdad que es lo principal, lo que nos transmite el técnico, y lo que nosotros transmitimos también dentro de la cancha, salimos a jugar sea quien sea, proponemos nuestro juego, sea para bien, sea para mal, a veces sale bien, a veces sale mal, pero bueno, hoy gracias a Dios salió bien y pudimos ganar. Deportos de Copa, y en el torneo están ahí, porque digamos, están a 10 puntos del puntero, pero falta mucho, más de una rueda, así que también están para seguir haciendo ruido. Sí, en el torneo parece que estamos un poco lejos, pero si te pones a pensar, la cantidad de puntos es muy poca, y estamos ahí nomás, Copa Argentina pasamos a otra llave, y con un plantel corto, pero con un hambre de gloria de los chicos, y los chicos grandes también, estamos para más cosas, eso lo proponemos día a día, entrenamiento tras entrenamiento, y bueno, gracias al cuerpo técnico también, que nos transmite eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos.